Los dermatólogos conocen de esto, pero lo mantienen en secreto. Usalo por solo 30 segundos. Aplícalo en tu cara y descubre el secreto de las mujeres de la India. Son super rápidos los resultados. Un rostro manchado es un gran problema. Además de verse feo puede degenerar en una situación más seria de lo que temas son. Las manchas de la cara suelen aparecer por la edad, los rayos solares, el embarazo, marcas dejadas por acné y espinillas, algunas infecciones. Algunos productos de cosmetología suelen dejar esas manchas, unas porque no los puedes usar y coger sol, y otras porque son de mala calidad y te engañan al decirte que son las mejores para tu rostro. Para tener una piel limpia sin manchas, espinillas y barros lo primero es limpiarla con productos naturales que no hagan daño a la piel. La piel del rostro es muy delicada y siempre está expuesta a las impurezas del medio ambiente, del sol, de los productos que usamos, por lo que se ven personas jóvenes con una cara deteriorada, fea, con arrugas, espinosas y manchadas. Tratar las manchas del rostro parece imposible, sin embargo ser constante y usar los mejores productos naturales hechos por ti misma puedes lograr una piel reluciente, fresca, sin arrugas y sin manchas. Te damos la alternativa para que hagas tu propia crema limpiadora con pocos recursos y con ingredientes totalmente inofensivos. Un limón fresco, un pedazo de cristal de sábila o aloe vera, un vaso de leche de almendria o de soja, un jabón de glicerina, dos cucharadas de cúrcuma. ¿Cómo prepararla? Busca un recipiente de cristal con tapa donde puedas derretir el jabón de glicerina en baño de maría, luego pon la cúrcuma, ve moviendo, agrega la leche y el jugo del limón y la sábila, sigue moviendo hasta tener una crema bien compacta, la que se pondrás dura como un jabón. Antes de poner el jabón ponle un poco de alcohol al recipiente para evitar que se pegue. De esta mezcla te va a salir un nuevo jabón el que usarás dos veces al día, en la mañana y por la noche, lava bien tu rostro y en poco tiempo empezarás a ver los resultados, todas las impurezas de tu rostro se irán. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible, no olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.